Nuestra primera visita del año de Berto Romero. ¡Vamos con él! ¡Berto! ¡Berto! ¡Berto Romero! Sí, efectivamente, tenéis toda la razón. Os he echado tanto de menos. ¿Cómo estás, Berto? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento porque me he comido una chocolatina de esas que llevan menta adentro. Vaya, vaya... Pues a mí no me gusta esa combinación. Vaya invento, ¿eh? No me gusta. Sí, a mí me ha gustado. ¿Sí? Es como chupar un pato UVC, ¿no? Un poco. ¿Sabes? Para empezar, ¿has chupado un pato UVC para comparar? No, claro. Entonces, ¿cómo lo sabes? Me lo imagino, ya, ya, tío. Patu UVC no se puede chupar, a no ser que lo recubras de chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh, yes! Venga, va. Ostras, no quería hacer la broma de guarra. Ya, ya. Ha salido sola, ha sido como magia. Claro. ¿Vamos con la primera consulta del año? Sí, hombre, claro. Vale, es un vídeo. Un vídeo. El consultorio de Berto Romero, el consultorio de Berto Romero. El consultorio de Berto Romero, el consultorio de Berto Romero, de Berto Romero. Bueno, pues nada, bienvenidos a 2018. Welcome to the future. Ojalá pudiera viajar atrás en el tiempo y conocer a Julio Averne. Hola, Julio. Buenas tardes. Quería saber cómo iba a ser el futuro, ¿verdad? Pues mira, será esto. Un tío en su casa, probablemente desnudo, de cintura para abajo. Y quién sabe si también cagado, se puede poner mi cara encima y enviarme esto. Venga, pasarlo bien. Y Julio sacó una pistola y... Venga, siguiente consulta. Esta es de audio. ¿Cómo está la peña? Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Somos Francesco. Luis. Y Jorge. Desde Italia. Yo soy italiano. Nuestro colega nos ha dicho que él podía hacer helicóptero con el pene, sin mover la cadera y sin mover el cuerpo. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti es posible o no? Chao. Te seguimos de Italia. Buenas tardes. Buenas tardes. Encippetiamo. Los italianos, ¿eh? Que si creo que lo puede hacer, por supuesto que sí. Deposito toda mi confianza en tu amigo, al que no conozco, y en su pene, al que espero no conocer jamás. Por regla general, yo acostumbro a atribuirle propiedades fantásticas a los penes de los demás. Siempre imagino que son más grandes o tienen colores más chulos o llevan sombreros de lana o hablan o leen la mente. Yo voto sí al helicóptero de su amigo, al que podríamos llamar ecipótero. Muy bien. Ecipóptero, sí. Y qué más decirte. Buena suerte encontrando helipuertos calentitos, amigos. El grande cacho con superpoter es Augur Italia Forza en el Cannoli. Ya. Siguiente cosa. Muy bien, muy bien. Oye, pero eso le propulsa también, ¿no? Sí. Si coge una velocidad... No, es para la piscina. Claro. O sea, caminando... ¿Estás una Coca-Cola? Ahora vengo. Caminándolo. Se pone boca... Se tumba así en el agua y se va para atrás. Claro, claro. Como un barquito de Playmobil que le han regalado a mi hijo. Los reyes se lo han regalado. Madre mía. Siguiente consulta. Hola, Berto. Hola, Andreu. Bueno, a ver, soy Paloma de Valencia y tengo una pregunta. Bueno, más que una pregunta, un problema. Me pasa que yo en el espejo me veo súper, súper guapa, vamos. Guapísima. Pero luego, cuando me hacen fotos, salgo fatal, me veo súper fea. Y claro, yo no sé qué pensar. ¿Cómo soy? ¿Cómo yo me veo en el espejo o cómo me ven las fotos? Entonces, tú que eres muy feo, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú ya en el espejo te ves feo? Es para saber con cuál de las expresiones quedarme. Venga, gracias. Gracias a ti por acordarte de mí y mandarme esta consulta. Qué buena. Pobrecilla. Vamos a ver, querida amiga. Que no se atormente con esto. Recuerda que, como dicen en las películas de Disney, la belleza está en el interior. Te propongo un truco que debes practicar cada vez que te mires en el espejo. Imagina que todo tu interior son heces. ¿Vale? Hombre, pero... Es un truco. Ya, ya. Que todo tu cuerpo es un inmenso saco de caca. Y tu exterior es solo esa bolsa que la contiene. Así que, a partir de ahí, cuando te mires al espejo, piensa que, por muy bonita que sea la bolsa, solo tiene unos milímetros de espesor. Y justo detrás está tu misma forma hecha en caca. Feliz año nuevo. Joder, bien. Te ha molestado también que te llamara feo, ¿no? No, lo he hecho desde el corazón altruista. Ya, ya, ya. Siguiente consulta, por favor. Hola, Berto. Hola, Andreu. ¿Qué tal? Hola, Andreu. Bueno, mirad. A ver, como ahora ha pasado la Navidad y todo eso, os cuento cuál ha sido mi problema. Hoy es 25 y ha sido el día de Navidad. Y mi familia tiene como el complejo de seguir poniéndonos a los primos en la mesa apartados, todos juntitos, para que seamos súper colegas. Y vale, cuando éramos pequeños, muy bien, pero en verdad nos vemos una vez al año y ahora cada uno vive en una punta de España y cuando nos sientan juntos somos como una especie extraña de desconocidos, pero familiares, ¿sabes? Y no tenemos mucho de qué hablar. Y además que pienso que seguir sentándonos en una mesa... Nadie lo hace. O sea, somos la única familia que... Los primos con 30, 23 y demás años nos sentamos en una mesa aparte. O sea, ¿cómo podemos subir esta situación el año que viene? Muchas gracias y de verdad necesito tu ayuda. Un besito. Vale, otro para ti. A ver, no lo hacen para que os llevéis bien. Eso era antes, cuando erais pequeños. Ahora lo hacen porque no les caéis bien. Después de tantos años de haceros comer en una mesa aparte, no os tienen confianza y les da palo que vayáis a la mesa con ellos. El próximo paso es no invitaros. Ya. Qué crudo, ¿no? Claro. Muy crudo. Siguiente consulta. Hola, Berto. Hola, Buenafuente. Hola. Me llamo Alba, soy de Tenerife y tenía una preguntita. A ver si me puedes ayudar. Yo es que cuando voy por la calle veo a la gente con los carritos, ¿no? Pero hay dos tipos de carritos. Los que llevan a los bebés mirando para ti, cara a cara, y los que llevan a los bebés mirando para afuera. Y yo no entiendo por qué los más chiquititos, los bebés cuando son más pequeños, van mirando para tu cara, o sea, cara a cara, y cuando son más grandes van mirando para afuera, porque los bebés cuando más feos son son cuando son más pequeñitos, entonces ponlo para afuera. Y cuando más van cogiendo ya, pues carilla, los ponen para afuera, póntelo para adentro para que veas a tu hijo, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero que me ayudes, porque es que vamos, yo no entiendo. Mira, tú falta razón, ¿eh? No, pero te va a sorprender, querida amiga, no te quiero quitar la ilusión, pero en principio se hace para que se distraiga. Cuando el bebé es pequeño vea a su mamá o a su papá y luego para cuando es mayor se distraiga, vaya viendo el mundo. No se hace en función del asco que te dé a ti su cara. ¿No es? Ya, ya, ya. ¿Claro? El carrito no es para tú, ¡ay, qué puto asco, qué feo es! ¿Qué crees? ¿Que hay carritos que se les puede llevar boca abajo para que se caigan los pisos? Si no te gusta nada, ¿no? Feliz año nuevo y recuerda no reproducirte jamás. Venga, vamos con otra. La siguiente consulta es un vídeo, en esta ocasión, esa tecnología que nos permite ver imágenes, movimientos. Hola, Berto. Hola, Andreu. Bueno, estoy de Erasmus, en el norte de Noruega, en una ciudad que se llama Tromso. Y resulta que aquí, en diciembre y enero, hay noche polar, es decir, no sale el sol. Pero, sin embargo, como podéis ver, hay bastante vegetación. Y mi pregunta es esa, ¿cómo es eso posible? Oh, qué bonito. Pues si eso es de noche, es de las más claras que he visto. Y tampoco me parecía que hubiera tanta vegetación. Había cuatro plantas de mierda por ahí. Y si es de noche, en diciembre y enero, aunque la noche sea esa, que parece bastante un día, aún así las plantas pueden esperarse un par de meses y luego papear, ¿no? Aguanta. Tampoco es una planta ansiosa, ¿no? Sí, no entiendo tu pregunta. Pero me encanta verte ahí sentada como la sirenita que la acaba de pescar, el capitán Pejanova. Sí, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias. Lo tomaremos como una postal, ¿no? Sí, sí, una postal animada. Muy bien. Venga, siguiente consulta, a ver qué pasa. Hola, hola, buenas noches. Yo tenía una pregunta, ya que tú, Berto, te mueves por el mundillo este. ¿Qué es lo que hacen los cantantes si están en medio de un concierto y quieren bostezar? O sea, de repente están cantando y les apetece bostezar y bostezas, porque eso no lo puedes controlar. ¿Qué hacen? Venga, un salido. Hasta luego. Un salido. Nos ha clavado el chistecito al final, ¿eh? Un salido. Un salido, va. Si lo pillan, que lo disfruten. Ya, ya. En serio. Le poníamos pregunta a Litus, que es cantante, pero ¿para qué hablar con un profesional si me lo han preguntado a mí? Claro, claro. Bostezan cuando, ¿sabes lo que hacen? Que ponen el micro al público para que canten ellos. Claro. Por ejemplo, hacen, I want to break free. I want to break free, claro. No es que no se sepa la letra. Ponen cara como de, en plan de animar a la peña, pero están bostezando. Hostia, ahora he bostezado de verdad. ¿Ves? Claro, Mick Jagger lo hace mucho con la boca ese y se da la vuelta. Siguiente consulta. No lo sé, no lo sé. Litus. ¿Te ha pasado alguna, Litus? No, no. ¿Sigues cantando? Lo tragas. Al cante, sí, te lo tragas. Como los eructos, ¿no? Exactamente. No, dices en broma. No puede ser. Pedos sí, por eso. Hay que seguir para adelante siempre. Sí, hombre, eso sí. Una canción lenta, a lo mejor, de amor, muy lenta. Y tú mismo dices... Pues esa de... La de Ghost. Pero si vos te estás tú. No, no, claro. La de Ghost. ¿Eh? Ahí te cabe un bostezo muy bueno. Hombre, claro. Tú sabes que eso... Yo tenía... Cuando vivía en una residencia de estudiantes, perdón, teníamos unas vecinas. Yo vivía en un piso de chicos. Teníamos unas vecinas abajo que ponían la canción de guardaespaldas. Sí. La ponían mucho. Era la época. Y es esa canción que hace... Entonces, cuando ponía la canción a todos, tío, todos los de mi piso nos poníamos en el balcón esperando que llegara ese momento. En silencio. Y cuando hacía... Todos empezábamos... Aullar como perros. ¿A qué me pones la canción? Que me ha chafado el grito. Ya, ya. Pero ese me encanta lo que tiene... Golpe y luego unos... Sí, yo he visto un vídeo por WhatsApp que en el golpe meten una... Una cosa... Bueno. Siguiente consulta, va, si me da tiempo. De helicóptero, ¿no? Hola, buenas, Berto. Hola, Andreu. Hola, equipo. Mi nombre es Rafael Stanislao. Soy de Valladolid. Y tengo una pregunta. Vamos a ver. ¿Por qué los seres humanos somos la única especie que nos tenemos que limpiar el culo después de cagar? ¿Estamos mal hechos o algo? Es que nuestra alimentación igual no es la que te diríamos. No sé, es una cosa que me raya mucho y me come por dentro. Espero que... Que podáis encontrar una solución. Venga, muchas gracias. Chao. ¿Perdona? ¿Perdona? Antes de que respondas, tienes que parar esta espiral escatológica. Es que esto es terrible. Perdona, ¿quién ha dicho que tengamos que hacerlo? ¿Quién ha... No. Nada. Se puede... Se puede no hacer. Se puede no hacer. Simplemente, ¿qué pasa? Va quedando un sedimento y al cabo de unos... No queremos saber eso. Y al cabo de unos días, hace como un positivo del negativo del ano y cae como el tapón de la parte de atrás de un bolivic. Hostia, ¿eres el tío, el cómico más guarro? Mira, te diré una cosa. Estás ganando a coronas, ¿eh? No, 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 eso no puede ser. Con eso te lo digo todo, ¿eh? No. Estás corona con Luby y tú... No, pero es que este tema yo lo he pensado mucho. Sí, claro, claro. Vero, ya que abrimos el tema, te cuelo otra. Vero de producción me dice... Tengo una pregunta... Vero, que es una maravilla. Sí, sí. Que tenemos que pagar por tenerla. Sí, sí. Bueno. Pagamos por tenerla, de hecho. Sí, es lo que hacemos. Claro, es una empleada. Bueno. Me dice una pregunta que te quería hacer. Es porque los pedos huelen más cuando son de esos que... ¿Sabes? Que se desparraba más... Calenticos, me ha dicho ella. No son calenticos. Y yo he pensado sobre eso. Yo creo que es por la proximidad con la caca. Cuando la caca está lejos, el gas viene por el intestino y viene... Va perdiendo olor. Sí, como bajando un puerto de montaña, ¿no? Y cuando sale, es prácticamente solo aparato eléctrico. Pero en cambio, si la caca está cerca, va haciendo como una bolsa, como el gas en las minas de carbón, que se hacía en la bolsa de Grisú. Sí, sí. Y de repente, sale. Está todo ahí. ¿De eso habláis antes del programa? Sí, justo ahora. Y le he dicho, eso no lo puedo decir en el programa, que es muy guarro. Ya, ya, claro. Por eso, Vero, que no puedo contestarte a eso. Es terrible, amigos. Bueno. Venga. Otra consulta. En esta no voy a decir nada guarro. Sí, joder. No podrás. Hola, Berto. Soy Ruge, de Barcelona. Vale. ¿Por qué la gente, cuando va a perder el autobús, corre sonriendo? No lo entiendo. Porque llegan tarde al trabajo. Siguiente consulta. Claro. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Soy Vero, de Valladolid. Y os mando esto porque nos pasa algo en donde vivimos, que estamos todos buscando locas teorías, pero no sabemos muy bien qué es lo que pasa, verás. Hay dos señores que tendrán ya 70 y pico años, son gemelos y siempre van vestidos exactamente igual, pero no igual de pantalón y jersey, no, o sea, todo. Si llevan unas gafas, las llevan iguales. Si llevan un bufano, la llevan igual, todo, al detalle. Pero esa no es su peculiaridad. Su peculiaridad es que siempre van juntos por la calle, pero no juntos juntos. Es en plan, uno siempre va tres metros por detrás del otro. O sea, es como un defecto en Matrix, ¿para qué me entiendas? Entonces, queremos saber qué piensas tú, porque han llegado al punto en el que si van a cruzar un paso de cebra, el que va detrás se queda esperando a que paren los coches tres metros más atrás del primero. Bueno, en fin, no sé, ¿tú qué piensas, Berto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué nos va a explotar la cabeza? Muchas gracias. Tres años... Me ha empezado interesando y me acaba acojonando, ¿eh? Tres años llevo aquí y es la primera vez que no sé qué contesta. ¿Has pensado enviárselo a Iker Jiménez? Que a lo mejor él o ese señor que parece un duende que trabaja con él te pueden ayudar. Parece un... Es un fabricante de hologramas y está probando un producto. Pues sí. Y ya está. Uno es como el eco del otro, ¿no? Sí, sí. Del otro. Qué guay eso. ¿Y se alterna en esa posición o no? Claro, ahí da para mucho. Claro, yo qué sé. ¿Dónde dice? ¿Que es en Valladolid? Sí, vamos a Valladolid. Sí, por favor. Es dar vuelta por la ciudad y espera que aparezca. Pido una cosa que seguramente no pasará. No, que no lo graben. No, no, que no lo graben. No. Que nos vuelva a llamar esa persona. Sí, llámanos otra vez. Nos dé más datos y nosotros iríamos a Valladolid a filmar eso. Yo sé, quiero verlo. Que vaya Gloria Serra. Bien, vale. En esta calle parece que hay la misma persona dos veces. Así lo imitas tú, ¿no? Fantástico, Berto. Lo que no entiendo es por qué no estás en homozaping. Ya, yo tampoco. Claro. Oye, ¿vendrás la semana que viene? Sí, feliz año nuevo por eso, ¿eh? Para ti también. Feliz año a todos. Ya sabéis que podéis decirlo hasta el 31 de diciembre de 2018. Ahora volvemos en Leitmotiv. Venga, hasta ahora. Aplausos. 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 ¡Gracias!